Saludos gente y bienvenidos a un nuevo video de Cultura Gaming Oficial. Luego de mucho tiempo vuelvo con mis guías para el Red Dead Online. Y en esta oportunidad les traigo la guía definitiva del naturalista. El nuevo rol que ha sido incluido en la última actualización del juego hace un par de días. Esta será una guía orientada a cómo subir de nivel de la manera más rápida y adecuada. Así que nada, si quieres saber de qué va todo esto, pues quédate con nosotros. El rol de naturalista se senta principalmente en el estudio de los animales y su interacción como especies distintas. Para activar el rol debes dirigirte a Strawberry justo en el centro de bienvenida, en donde te encontrarás con dos personajes. Harry Davenport y el señor Gus Macmillan. Una lucha por la salvación de los animales y el otro lucha por obtener tantas pieles como se pueda para su colección. Rockstar plantea el rol como si realmente existieran dos caminos que seguir, el bueno y el malo. La verdad es que estás amarrado al rol bueno de analizar, trackear y de tomar muestras de animales hasta que completes el mismo, ya que es la mejor manera de obtener experiencia. Dicho esto, tendrás varias herramientas nuevas para cumplir tu trabajo, tales como las balas tranquilizantes, la guía de animales de campo, el mapa de animales legendarios, los reanimadores y otras cositas que realmente no son tan útiles. Si quieres subir de nivel muy rápido, tienes que mantenerte apegado a este ciclo que te voy a recomendar. Harriet es la única que puede darte misiones, algo que la verdad no me pareció, porque Gus también pudo haber dado misiones de cacería y así variar un poco, pero bueno, así no está. Por lo tanto, deberás empezar solo con misiones de Harriet. Son misiones de liberación de animales, ir a un sitio, matar a los captores, liberar al animal, lo que te va a dar alrededor de 150% de experiencia. Esta misión va a tener luego un enfriamiento, o sea, vas a tener que esperar para volver a aparecer, para volver a activarla y volver a hacer otra misión de este tipo. Por lo tanto, cuando estés empezando el rol, haz la misión de liberación de animales y luego dedícate a tomar tantas muestras como sea posible. Es decir, sedar animales, tomar muestras, mientras pasa el tiempo de enfriamiento de esa misión, para que puedas volver a repetir. Una de las maneras más fácil de tomar muestras y de tener más experiencia por ello es precisamente utilizar la lista de colecciones que hay en la guía de animales de campo. ¿Por qué? Si completas esas guías, por ejemplo, la guía de animales del desierto, la guía de animales de granja, la guía de animales de montaña, te va a dar muchísima experiencia una vez que le entregues todas las muestras a Harriet y queden selladas. Normalmente, cuando tomas muestras de un animal cualquiera, vas a obtener 50% de experiencia por la muestra, perdón, 50 puntos de experiencia, no 50%, y si lo reanimas, vas a obtener 13 puntos más de experiencia, para un total de 63. Entonces, cuando estés leveleando el personaje, yo sí que te recomiendo comprar los reanimadores y ir reanimando animales para poder acelerar un poquito el proceso. De igual forma, también puedes rastrear los animales, animarles, tomarles fotos y así completar aún más la guía de campo. Y eso te va a dar también un adicional de experiencia que te ayudará a subir rápidamente de nivel. Hay una guía que es muy fácil, que te recomiendo hacer inmediatamente, que comiences con el rol, que es la de los animales de campo, las animales de granja, perdón. Los animales de granja son sumamente sencillos porque se encuentran en todas las granjas que están ahí alrededor de New Hanover. Puedes ir a Rancho Emerald, puedes ir al norte de Rhodes, puedes ir al norte de Rancho Emerald, que hay dos granjas, y ahí vas a poder ver a los toros, vas a poder ver a las cabras, a las ovejas, y luego en Valentine podrás ver a los puercos. Y vas a completar una guía muy rápido que te va a dar mucha experiencia, que te va a ayudar muchísimo para llegar al nivel 5 lo más rápido posible. ¿Por qué hay que llegar a nivel 5 lo más rápido posible? Porque es cuando realmente te empiezan a dar misiones de animales legendarios. La señorita Harriet te empieza a pedir y te empieza a entregar misiones de animales legendarios, las cuales dan 500 de experiencia. Y también se paga muy bien por cada muestra de esos animales legendarios. Te darán entre 60 y 80 dólares. Lo cual, si te pones a ver, haces 3 misiones de animales legendarios por hora, vas a tener unos 160 o más, perdón, ¿qué? 230 dólares aproximadamente, 240 exactamente, y además vas a tener 1.500 de experiencia. O sea, prácticamente un nivel rapidísimo para subir en el rol. En este punto, el ciclo ya cambia. Cuando llegas al nivel 5, el ciclo lo vas a hacer de la siguiente forma. Primero, completar todas las misiones disponibles de animales legendarios, que serán entre 2 y 3, ¿ok? Que te va a entregar Harriet las completas. Luego, hace la misión de liberación de animales. Y mientras se enfrían esas misiones de animales legendarios, las cuales se van a repetir, no van a ser animales legendarios infinitos, vas a tener que repetir misiones seguramente, dedícate a muestrear animales de colección por esos 10, 15 minutos que se va a enfriar, y luego vuelve otra vez a repetir el ciclo. Animales legendarios, liberación de animales, muestreo de animales de colección, y volver a repetir el ciclo. Te aseguro que vas a subir de nivel muy, muy rápido. Yo en aproximadamente 2 horas, pude subir casi 5 niveles sin problema. Por último, hablarte de los animales legendarios. Sé que todos queremos cazarlos, los del mundo abierto, pero yo no te recomiendo que lo hagas hasta que no llegues al nivel 20 del rol. Tus probabilidades de encontrarlos va a ser mucho más grande, y ahora mismo dedicarle tiempo a encontrar esos animales cuando quieres levelear, es demasiado complicado, ya que depende de una probabilidad de respond, de que aparezcan, y vas a poder pasar muchas horas incluso hasta que el servidor decida darte una ubicación y puedas ir a cazarlos. Mi recomendación es que te dediques a hacer las actividades del ciclo que te comenté a tenormente, y una vez completado, pues entonces ahí sí, ya ponte a cazar los legendarios, dedícale todo el tiempo, y así podrás obtener toda la ropa y los accesorios nuevos del juego. Espero que esto te ayude a moverte rápido en el rol, y que te haya gustado mucho el video. De verdad que te agradezco un like para este video, si te ayudó el video, suscríbete, porque la mayor cantidad de personas que entran a mi canal a ver las guías no se suscriben. Y nada, gracias por el video, suscríbete al canal, y recuerda, Cultura Gaming es conocimiento gamer para gamers. ¡Gracias! ¡Gracias!